Ante la insistente actitud de choferes en manejar exceso de velocidad, continuarán los operativos radar y carrusel en el boulevard Jalapa-Banderilla, donde diariamente se infraccionan hasta 35 automovilistas que no acatan límites de velocidad. Germán García Contreras, delegado de tránsito en Jalapa, precisó que el costo de las infracciones varía ante el incremento de faltas por no llevar licencia, tarjeta de circulación o seguro del automóvil, esto en el caso de que la unidad tenga la modalidad de transporte. ¿Qué es lo que nos dicen? Que no se habían dado cuenta de la velocidad con la que iban. Una de las preguntas que le hacemos en el lugar de los hechos al ciudadano cuando lo intervenimos después de presentarnos con nombre y cargo, le decimos si ha visto los discos de señalética que hay o que están instalados en este sector, a lo que la gran mayoría me dice que no los ven. Y bueno, tenemos ocho señales de 60 kilómetros por hora instalados tanto en el carril de Jalapa a Coatepec como de Coatepec a Jalapa. Y todavía aunado a eso, se reforzó con tres lonas, haciendo alusivo precisamente este operativo radar. El funcionario informó que esta temporada de cuaresma no detendrán el operativo alcolímetro. Añadió que acompañados de elementos de la Fuerza Civil, Seguridad Pública y Sedena, en cada revisión nocturna alcanzan a infraccionar hasta 34 unidades. Se hace una prueba, en este caso una revisión de 1.100 vehículos, de los cuales se hacen cualitativos. En cuantitativos se venían revisando alrededor de 80 operadores de vehículos, de los cuales hemos sancionado hasta 34 vehículos en una sola noche. En este sentido, son 16 por consumir bebidas embragantes y arriba del punto 40. Los demás es por falta de documentos o por falta de pólizas, también por el transporte público, también lo verificamos en este operativo. Piedad Pérez Morales, RTV Más Noticias.